Las 16 Mujeres Arquitectas Más Importantes del Mundo Elizabeth Wilbraham, considerada la primer mujer arquitecta del mundo. Lois Blanchard-Beytan, fue la primera mujer que trabajó profesionalmente como arquitecta en Estados Unidos. Marian Mahoney Griffin, la primera mujer que trabajó con Frank Lloyd Bratt. Julia Morgan, fue la primer mujer en pisar la Escuela de Bellas Artes, de París. Lily Rich, colaboró junto a Ludwin Mass Van der Roche en varios proyectos. Charlotte Perriand, fue la impulsora de la arquitectura interior tal y como se le conoce actualmente. Jane Drew, escribió libros técnicos que han llegado a ser referencia mundial en cuanto a arquitectura urbana. Lina Bovardi, desarrolló una arquitectura potente, de raíces modernas que representa lo mejor de la tradición brasileña. Antin, fue la única mujer en el primer despacho de Lois Khan. Jaa Ullenti, realizó grandes obras, como la reforma total de la estación de trenes de Orsay en París. Zaha Hadid, fue la primer mujer en recibir el premio Pritzker, considerado el Nobel de la arquitectura. Y Bonfe y Rilis Chamak Namare, forman la primera dupla femenina en ganar el premio Pritzker. Anne Leigh Ketton, reconocida como una de las inventoras de un nuevo enfoque para concebir la vivienda social. Kazuyo Seyima, considerada como una de las pioneras de la arquitectura diagramática. Carmen Piyem, reconocida por la búsqueda de un equilibrio entre paisaje y arquitectura. Denedetta Taglibu, es la actual jefa de estudio Mirallis Tagliabu, uno de los despachos de arquitectura de mayor prestigio y proyección internacional. Gracias a estas mujeres profesionales de la arquitectura que han dejado y dejan su huella en la historia de esta profesión. ¡Gracias!